Hola Pinto Bonito a las redes sociales, hoy los creyentes del Conero vamos a dejar un bonito homenaje a alguien especialmente para el vocalista de los Yonis, el mero Chivón que lamentablemente ahora está aquí con los toros en este mundo pero por algo pasan las cosas, Diosito ya lo quería allá en su reino y pues nosotros los creyentes del Conero le queremos regalar un bonito homenaje especialmente para él y para toda su familia, ahí echa de gana gente bonita y recuerden que alguien es interno en el mundo, algún día todos vamos para allá y nadie se queda aquí y esperemos si a este temita sea de su agrado, de parte de los amigos los creyentes del Conero, desde el Rancho para todos ustedes, esperemos que apoyen este video y lo compartan, estos temitas dicen más o menos eso moneda a ver compadre maestro, suétenselo soy yo sé que es muy tarde para hablarte pero estoy tan solo y al escucharte me hace tanto bien me hace tanto bien me hace tanto bien me hace tanto bien yo tenía el temor de tantas cosas me quere de vivir solo para ti Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida grande seré tu sombra Aunque el día se aporta nuestro amor Soy yo, y estaré dispuesto Si te quieres, tienes una cita con mi amor Al principio existe tu amigo y luego tu amante Si sabes lo que vas conmigo es falta excelente Confiado, te he dado mi amor, te matiste mi vida Pero tú cada vez donde hacía esa calma un herida Y te mando un títeres, un títeres, un títeres Y te mando un títeres, un títeres, un títeres Y yo te digo mejor lo que quisiste Y te mando un títeres, un títeres, un títeres Y manejaba con todo, con tu capricho Hasta el cielo, compadre Y te mando un títeres, un títeres, un títeres Y recuerde que siempre hay unos corazones de toda la gente Que lo que hizo es vida me completa Allá para el gran Sabacona Donde quieras, por usted un caballocito Y eso se mira por ahí tu labia Porque es tanta que me ves al parecer A pesar de todo el sufrimiento que te causó Trata además de sonreír Como para no hacerte sentir mal conmigo mismo Siento rabia a servir En las ilusiones que en su alma No dejé Sin estar seguro de mis propios sentimientos No debí de hacerlo y te busqué En el desconcierto de mi fe En la muerte Te hice daño sin querer Perdón por tus almas Perdóname Perdóname He vuelto a caer En los brazos de aquella Por quien vivo y morido Perdón por tus almas Perdóname Esta luz de mi vida Es todo mi ser Perdóname Me rompo tu salida No puedo seguir para olvidarte Vida mía, sí que en mi mente y en mi alma aún están La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bueno de mi alma viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Solo en mi mente y en mi alma viviré Palabras tristes, que en mi mente vivirán Y a pesar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Y a pesar que me quisiste Y hoy conmigo tú estás Palabras tristes, que en mi mente y en mi alma Y a pesar que me quisiste 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 ¡Ay, ay, ay! Y estos son Los creyentes La mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Salí a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Siempre en la parte te escuché Que te escuché Que te escuchaba Que ya mi amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así Y continuar en mi moral Y esa mañana te pedí Al comprender Que me dejabas Triste el cuerpo Y no el amor En mi vida Tu cuerpo Y al mar Y a pesar Que te quiso Como a nadie Amé la vida Tu cuerpo En mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ooh, ooh Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ooh, ooh Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!